Vamos a hablar ahora de una pareja, de hecho durante nueve días seguidos. La pregonera y la chupinera acapararán todas las miradas en la acta en Agusia. Nosotros hemos estado con ellas en las horas previas. ¿Se les habrá subido todo esto a la cabeza? Bueno, pues nada mejor para saberlo que el sombrerero que les ha tomado medidas. Virginia Berasategui Luna, de Bilbao, 37 años, ocupación trialeta y por dos días pregonera. Nerea Orizaola, de Bilbao, comparsera, de Zaratas y por una semana la que va a echar el chupin todas las mañanas. Inquietud. Yo supongo que es hasta empezar. Luego en el día de que empecemos ya será todo mucho más fácil. Esta año no sé si me toca, pero solía ir a Versos todos los días. Era el propósito, salir a la noche y madurar para ir a Versos. Incluye, se lo piensas a la calda y veis una mañana. Seguro que sí, seguro que sí. Sí que he participado en la directosa que se suele hacer, normalmente suele ser el viernes de la Ascanausia. Dorsal y americana, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, cambiaré la falda. Súbela un poco más y listo. Vamos, ni subiéndola, me da para dar una zancada. Que nos den la agenda y luego nosotros decidiremos también lo que queremos ver. ¿Se puede tachar en la agenda? No sé si nos dejarán, lo intentaremos. Las chicas somos así bastante, ¿verdad?, inconformistas ahí, que si a uno no nos gusta, seguro que... Si este año se puede cambiar algo, Virginia se lo que va a cambiar. El calzado de la pregonera. A ver, que con este camina bien, de vez en cuando me gusta ponerme los tacones y esto sea muy cómodo y demás, pero está claro que eso va a ser para momentos muy culturales, para el pregón, para algo más, igual, más protocolario, más... Estupendas, estupendas. ¿Comoda, Nerea? Sí. Yo también tengo zapatos de repuesto. Todavía falta el sombre, el gorro todavía, me tienen que hacer las medidas de la cabeza, cabezona, lo que quieras. Yo también soy cabezona. Y tras dichas adaptaciones para vestuario, nos hemos hecho una gran pregunta en el caso de directo. ¿Sombre los vascos cabezones, Jesús? Pues, como en todos los... Yo sí soy cabezona. ¿Y se vasca? Sí. Yo creo que no. ¿Tú mismo? Tú no tienes una cabeza muy... Bueno, porque todas las proporciones se miden en otras partes. El compañero tiene una razonable. Él ha sido mechaca el pez, vamos a verlo, pues si no... No lo ven. Este sí sirve el chaca. Bien. Me está el cabezón. Yo tengo... No, además con el casco de alabí me suele pasar. Sí, sí. Bueno, no, no. Vamos a meter sencillamente un relleno por dentro para que lo que sobra. ¿Cómo lleváis esto de que os reconozca la gente por la calle? Bueno, porque vais de rojo y de amarillo y a eso te da un canto. Yo creo que lo que ustedes realmente están reconociendo es un poco... Pero bueno, era y chupinera. Que os vaya y os salga todo genial. Y gracias por vuestra sonrisa, que seguro que va a ser el principio de la fiesta. Gracias. Corte.